Si hay una razón por la que rápidamente nos encariñamos con la gran mayoría de los protagonistas de nuestras historias favoritas, es porque en casi todas, estos personajes más temprano que tarde comparten con nosotros sus más profundos sueños. Conocer la meta definitiva del personaje hace que conectemos más fácil con él, que entendamos por qué hace lo que hace y empaticemos con cada uno de sus logros. Los logros que implican un avance en la trama, un desarrollo para el personaje y un paso más adelante en el camino a cumplir ese sueño que nosotros conocemos. Dicho esto, resulta sorprendente que en uno de los mangas más populares de la historia, con 25 años en publicación y más de mil capítulos, el sueño del protagonista se desconozca. Y no es solo el hecho de no conocerlo, sino que compone quizás uno de los misterios más grandes de toda la obra. El sueño en sí es una incógnita que debe ser resuelta, tal como dónde está Laugh Tale o qué es el One Piece. Pero no es como si hubiésemos navegado en el Grand Line durante infinidad de capítulos sin saberlo. Oda jugó con nuestra mente y nos hizo creer que sí lo sabíamos, que sí conocíamos el sueño de Luffy. El concepto de ser el rey de los piratas implicaba cumplir su sueño definitivo. Después de todo, es la promesa que le hace a Shanks después de haberle salvado la vida y es el catalizador de que hoy Luffy sea conocido por su característico sombrero de paja. Tan imponente es su deseo de convertirse en rey de los piratas, que eso termina manifestándose en forma de voluntad. Cuando Luffy se acomoda al sombrero exclamando su nombre y diciendo, no, declarando que se convertirá en rey, sabemos que va en serio. Lo anuncia frente a quien sea, sin importarle lo peligroso que pueda ser exclamar esas palabras. Y tal es así que la simple acción de repetir la frase ha ido evolucionando con el tiempo. Pasó de ser una forma de presentación ante miradas ingenuas que lo creían imposible, o peor, que se burlaban al respecto y se fue transformando en una especie de convicción, de forma de vida. El momento en el cual Luffy se lo grita a Reilic es quizás uno de mis favoritos de toda la historia. Y tiene muchísimo peso puesto que se lo dice después de la muerte de su hermano y el entrenamiento de dos años al hombre que se considera la mano derecha del antiguo rey. Y lejos de ser una declaración de guerra, si se quiere, como cuando se lo dice a Shirohige, es un anuncio de fe. Reilic, voy a lograrlo. Llegaré al lugar que alguna vez alcanzó tu capitán. Y debo agradecerte por eso. Las lágrimas de Reilic y la posterior comparación que hace en relación al sombrero de paja son suficientes para demostrar lo que siente este personaje al respecto. Reilic quiere verlo alcanzar a su capitán. Es aquella persona que Roger está esperando. Y de hecho, esa importancia se extiende de tal forma que incluso nos emocionamos hasta las lágrimas cuando alguno de los sombreros de paja o también otros personajes declaran eso mismo. Solo dispuesto a dar su vida mientras enuncia con orgullo que Luffy, en efecto, se convertirá en rey. Y Kinemon, dando comienzo a la batalla contra Kaido, muy seguro de sí mismo, confesando que Luffy será el hombre que llegará a la cima. La sola idea de Luffy convirtiéndose en rey ha pasado de ser eso, una idea, a ser una profecía. Algo que sin dudas va a ocurrir. Me atrevería a decir que incluso se volvió un sueño personal. Deseo ver a Luffy lograrlo. Y dicho todo esto, ¿cómo no se iba a creer que el sueño de Luffy fuese ser el rey de los piratas? Que el sueño del protagonista y que nosotros compartimos sea alcanzar la cima de la piratería. Por alguna razón, y es acá donde me refería con que Oda jugó con nuestra percepción, en el capítulo 585 del manga, cuando Ace, Sabo y Luffy hablan acerca de la libertad, de sus sueños individuales con respecto a dicha libertad y de convertirse en piratas, Luffy exclama algo... que no se nos dice. No se nos permite leer o escuchar cómo termina su frase, en una especie de guiño que nos hizo creer que sabíamos a qué se refería. Aquello que repitió incontables veces por más de 500 capítulos. Ser el rey de los piratas. Algo que tranquilamente podía sonar imposible para un niño, y por ende, las risas de sus hermanos hacían sentido, y jamás creímos que escondía algo más. De esa misma forma, cuando Roger le plantea su objetivo a Oden y a Shirohige, en un paralelismo idéntico de paneles, en el capítulo 966, casi 400 capítulos más tarde, fácilmente salió la comparación con Luffy y ese supuesto sueño. Si Roger lograba leer los Poneglyphs alcanzando Laugh Tale, entonces, seguramente, cumpliría dicho objetivo, sin mostrarnos cuál era. Muchos consideraron esto tan solo un guiño, y creímos que hablaba de convertirse en el rey de los piratas. Sin embargo, en tan solo un capítulo, a la siguiente semana, la historia de One Piece dio un giro, aparentemente inofensivo, pero drástico. Roger leía en el periódico que en el mundo lo estaban conociendo como el rey de los piratas, y esa era la primera vez que leía acerca de ese título. Nunca lo había oído antes, y por lo tanto, entendimos que jamás declaró querer convertirse en dicho rey. Su sueño era otro, y estaba oculto. Y por consiguiente, la escena del capítulo 585, que durante nueve años creíamos saber de qué se trataba, pasaba a tener otro significado. Rápidamente, al escondernos la frase de ambas escenas, el sueño de los dos personajes pasaron a competir de igual a igual con los misterios más grandes de la obra. Recordemos que One Piece es un manga cuyos misterios componen uno de los elementos más atractivos para la trama. Oda crea interrogantes que pueden acompañarnos desde el mismísimo principio. El ciclo vacío, las armas ancestrales, el clan de los D, y ahora se suma el sueño de Luffy. El sueño del protagonista como principal misterio que debe ser resuelto. Después de todo, es el sueño que compartió con el rey de los piratas, el hombre cuya ejecución dio inicio a todo el manga. Para dotarlo de grandeza, el sueño pasa a ser un nexo entre personajes poderosísimos. Mientras Ace navegaba por el mundo buscando renombre y cumpliendo su propio sueño, su promesa de aquel día a sus hermanos conoció a Yamato, con quien rápidamente conectó gracias a aquello que compartían, la desdicha de odiar a sus padres. Pero fíjense qué curioso, gracias a que Ace soltó el sueño oculto de su hermano, Yamato entendió rápidamente lo importante que sería Luffy en el futuro, puesto que como si se tratase del destino, era el mismo deseo que había leído en el libro de Oden. El samurái aceptó viajar por el mundo y vivir la aventura de su vida, que dejó plasmada en aquel libro, solo tras oír las palabras de Roger. Su sueño movilizó a Oden de forma impresionante. Y para Yamato, enterarse que el hermano menor de aquel nuevo amigo del exterior que había hecho tenía ese mismo sueño, fue de seguro revelador. Tan importante es ese objetivo de vida, que Ace, odiando a su padre y todo lo que tuviera que ver con el rey de los piratas, al saber que había un hombre que compartía el sueño de su hermano, deseó compartir sake con él. Consideró a aquella persona como un gran hombre. O sea que el sueño del protagonista podría haber cambiado para siempre la relación entre Ace y la idea que tenía ya instalada de su padre. Y fue ese mismo sueño el que hizo esperar pacientemente a Yamato a que la profecía escrita por Oden se cumpla. Escuchar que alguien más soñaba con eso que asombró a Oden fue suficiente para entender que lo que sea que fuese a ocurrir en 20 años, ocurriría. El hecho de que Ace haya compartido ese íntimo secreto permitió reforzar una amistad que trascendió todo y dio origen a la Viver Card que marcó una de las sagas más importantes de toda la obra. Podríamos decir que el sueño de Luffy y Roger es tan poderoso como para transmitir y mantener viva la esperanza y a la vez tan irrisorio como para que se crea imposible e infantil. Pero tal como ese sueño permitió conectar a Ace con Yamato, Roger y Oden, en este capítulo conectó con Sabo y dio pie a que Luffy lo hable abiertamente con sus nákamas. Quizás la conexión que faltaba. Tras enterarse que Sabo era el acusado de haber asesinado al rey de Arabasta, Luffy se permitió recordar aquel momento. El sueño de su hermano es el que le permite saber que jamás haría algo como eso. Viajar por el mundo y escribir un libro acerca de él. Ser libre. Algo tan característico que tuvo Oden y que Sabo deseaba cumplir. Recordarlo es lo que le permite a Luffy aclararle su sueño a todos, pero también a nosotros. Y sí, es cierto, seguimos sin saber acerca de él, pero hoy ese sueño dejó de estar implícito en la trama. Dejó de ser algo de lo cual hablan otros personajes, dándonos una idea suelta acerca de ello, y pasó a estar explícito. Es realmente destacable que iniciando la última saga, justo en el mismo capítulo en donde los sombreros de paja, comienzan lo que parece ser una nueva aventura encontrándose a Bonnie. Y en el mismo capítulo además, que Im demuestra su absoluto poder como rey del mundo, Luffy a la vez hable sobre su sueño. Lo ponga sobre la mesa. Pase a ser algo pura y exclusivamente de la trama principal. El sueño del protagonista toma justamente protagonismo y se convierte en algo que sin dudas competirá con el elemento más imponente de la historia. El villano final. El último gran obstáculo de Luffy. Luffy nos confiesa a nosotros que ser el rey de los piratas es su objetivo definitivo, y nunca dejó de serlo, porque es el requisito para quizás lograr ese sueño. Prácticamente necesita convertirse en el rey de los piratas. Las reacciones de sus compañeros han sido variopintas, risa, asombro, emoción. Incluso sirvió para que Frankie mencione lo inevitable. Necesitamos ir a Laugh Tale. Algo que parecía tan lejano de pronto está a la vuelta de la esquina, y todo comienza a conectarse con ese sueño de Luffy. Ya que según las palabras de Oden, todas las respuestas que buscamos están en Laugh Tale. Y debo reconocer que cuando supe el título del capítulo 1060 creí no estar listo para lo que se venía, puesto que justamente enterarnos del sueño de Luffy implica posiblemente enterarnos de absolutamente todo. ¿Qué mejor para One Piece, una obra de misterios, que el sueño del protagonista sea específicamente uno de esos misterios? Hoy Luffy es quizás uno de los mejores protagonistas, y se ha convertido en todo un símbolo. Confiamos plenamente en él. Cuando aparece un personaje desconocido en la obra, pero habla bien de Luffy, automáticamente lo recibimos de brazos abiertos. Estamos constantemente alentando a un personaje cuyo sueño es una incógnita, y es ahí en donde radica lo curioso. Queremos verlo cumpliéndolo. Él ya nos compró, y sea lo que sea que fuese su sueño, debe ser asombroso. Si el video les gustó, por favor háganmelo saber en los comentarios, y los invito a suscribirse al canal. Abajo les dejo los links de Twitch y mis redes sociales, además del servidor de Discord. Yo soy ArrobaLautaroSeiren, y me despido.